Corea del Norte es uno de los países más aislados y desconocidos del mundo. Posiblemente sea su líder Kim Jong-un lo más conocido de esta nación en los países de Occidente. Según nuestra investigación, estudió en una institución muy prestigiosa de Suiza, pero bajo otro nombre, como si fuera un miembro de la embajada norcoreana. Según sus compañeros de estudios, tenía un gran interés por los deportes. De hecho, es amigo de Dennis Rudman, mítico exjugador de la NBA. Pero existen muchas otras curiosidades que se pueden mencionar de este país. ¿Sabes qué siglo es en Corea del Norte? ¿Cuántas páginas web pueden visitar sus ciudadanos? ¿Y otros datos de cómo viven? Quédate conmigo para conocer curiosidades de sus tradiciones, historia, forma de vida, costumbres y mucho más. ¡Comenzamos! 1. Corea del Norte quedó dividida de Corea del Sur a raíz de la Guerra de Corea, que tuvo un alto al fuego en 1953, pero técnicamente ambos países siguen en guerra. 2. Es uno de los países más aislados del mundo, teniéndose poca información de lo que sucede dentro de sus fronteras. 3. En Corea del Norte se utiliza el calendario Juche, también llamado Calendario de la República Popular Democrática de Corea, que comienza el 15 de abril de 1912, cuando nació su fundador Kim Il-sung. Por tanto, en Corea del Norte es el siglo II. 4. El ejército de este país es el cuarto más grande del mundo en personal, ya que cuenta con más de un millón de soldados en activo y 4,7 millones en la reserva. Es casi la quinta parte de su población de 25 millones de habitantes. 5. ¿Quieres conocer más de su capital, Pyongyang? Visítala desde Google Maps. Podrás ver que, de hecho, hay reseñas de restaurantes, estaciones de metro, el zoológico, parques botánicos e incluso de una pista de hielo. 6. Según los norcoreanos, su actual líder Kim Jong-un escribió 1500 libros solo mientras estudiaba en la universidad. 7. Debido a su aislamiento, Corea del Norte es una de las regiones étnicamente más homogéneas del mundo. Salvo un pequeño número de chinos, solo habitan coreanos. 8. Hola y buenos días en coreano, se pronuncia Anyung Haseyo. Si es Ye, no es Anyo. Gracias es Kansamira. Adiós es Anyung. 9. Corea del Norte es un país con una alta proporción de población joven, con cerca del 44% por debajo de los 30 años. 10. Las siglas de la Agencia Espacial de Corea del Norte son NADA, es decir, National Aerospace Development Administration. Como puedes ver, su escudo es realmente parecido al de la NASA. 11. Un plato único de Corea del Norte son las almejas con gasolina. Son almejas de un buen tamaño en un lecho de piedras y cubiertas con hojas de pino. Se les echa encima un chorro de gasolina y se enciende el combustible. 12. En Corea del Norte, al igual que en Corea del Sur, el apellido va delante del nombre propio, siendo Kim el apellido más común. Más del 20% de los norcoreanos se apellidan Kim, incluida la familia líder. 13. El 24 de diciembre, el día que conocemos como Nochebuena, el pueblo norcoreano celebra el nacimiento de Kim Jong Suk, la primera esposa de Kim Il Sung, madre de Kim Jong Il y abuela de Kim Jong Un. 14. Uno de los grupos musicales más famosos de Corea del Norte es el Conjunto Electrónico de Pochombo. Su solista más conocida fue Kim Wan Suk y otra vocalista es Hyun Song Wol, cuya canción más famosa fue Excelente Mujer Semejante a un Caballo. 15. Hemos buscado más personas conocidas de este país, pero no logramos encontrar muchas. Algunas son Kim Jo Jong, hermana de Kim Jong Un, Ri Sol Ju, la primera dama, y el ex futbolista Ji Yun Nam, recordado por marcar un gol a Brasil en el mundial de 2010. 16. Las chicas de la policía que dirigen el tráfico en Corea del Norte se han vuelto icónicas. Para optar por el puesto hay que ser joven, soltera y atractiva. Reciben un sueldo competitivo, un programa de salud, una casa y la admiración de su comunidad. 17. Una actividad muy popular en Corea del Norte es el patinaje sobre ruedas, especialmente en su capital, Pyongyang. 18. La gran mayoría de extranjeros llegan a Corea del Norte desde China. La Aerolínea Nacional Norcoreana Air Koryo tiene tres vuelos regulares a la semana, desde Beijing hasta Pyongyang. También se puede viajar desde Rusia, desde Vladivostok. 19. Puedes contratar tours para visitar Corea del Norte por internet, desde 500 hasta más de 1000 dólares. Si estás interesado, haz una simple búsqueda en algún buscador y encontrarás varias agencias. Tendrás que asegurarte de que es una agencia registrada y aprobada por el estado norcoreano. No puedes viajar solo. 20. No puedes llevar cualquier material a Corea del Norte, por ejemplo libros, CDs o imágenes que tengan alguna influencia alternativa en los norcoreanos. Lo mismo con llevarte fuera algo políticamente sensible. 21. Si eres ciudadano de los Estados Unidos, Corea del Sur o Malasia, no puedes visitar Corea del Norte. 22. En YouTube puedes encontrar un video de un soldado norcoreano que escapó en 2017 hacia Corea del Sur, en una situación que podría ser de una película de espías. Además puedes ver la charla de Hien Seo Lee, una mujer que escapó del país a los 14 años y vivió como refugiada en China. 23. Corea del Norte tiene el estadio más grande del mundo, el Estadio Rungrado 1 de Mayo, también conocido como el Estadio 1 de Mayo. Tiene una capacidad total de 150 mil personas. 24. El Festival de Arirang es el mayor evento anual de este país. Se trata de demostraciones de gimnasia masivas, con sincronías alucinantes. Es la actuación masiva más grande, y está incluida en el libro Guinness World Records. 25. Durante el Arirang, 20 mil escolares abren libros de páginas de colores para crear murales humanos cambiantes del tamaño de un estadio, algo que solo verás en Corea del Norte. 26. Corea del Norte realiza elecciones cada cinco años para la Asamblea Popular, pero las boletas que reciben los votantes solo incluyen el nombre de un candidato para su distrito. 27. En Corea del Norte solo hay tres canales de televisión para elegir, con todos los programas dirigidos o gestionados por el gobierno. 28. Fotos satelitales nocturnas de Corea del Norte revelaron que quitan la electricidad durante la noche, debido a las deficiencias para mantener el servicio. 29. En Corea del Norte existe la regla de las tres generaciones para castigar delitos graves contra el Estado. Esto es, que si una persona comete este tipo de delitos, no solo va presa la persona, sino también sus padres y sus hijos. 30. El único pueblo que existe en el lado norcoreano de la zona desmilitarizada entre las dos Coreas es Kaijong-dong. Se dice que es un pueblo de propaganda, es decir, creado para aparentar un estilo de vida que realmente no existe. 31. A la entrada del pueblo de Kaijong-dong se halla uno de los mástiles de bandera más grandes del mundo. El mástil tiene unos 160 metros de altura, y la bandera que ondea allí pesa 270 kilogramos. 32. Aquellos norcoreanos que tienen el privilegio de tener acceso a un ordenador solo pueden navegar por una intranet llamada Kwamjong o brillante, con escasas páginas todas oficiales. 33. En Corea del Norte está prohibido usar vaqueros y piercings, debido a que representan el imperialismo norteamericano y la decadencia occidental. Los turistas sí los pueden usar, pero no entran a los monumentos con ellos. 34. Este es uno de los pocos países en el mundo donde no hay McDonald's, y tampoco encontrarás Coca-Colas, y muchos otros productos normales en cualquier otro país. 35. En Corea del Norte los hombres solo pueden elegir entre 28 tipos de cortes de cabello, estrictamente regulados. Olvídate de cortes de pelo creativos. 36. Corea del Norte es oficialmente un estado ateo, y están restringidas las manifestaciones religiosas. 37. Tienen sus propias reglas del baloncesto. Las canastas de los últimos tres segundos, los mates y los triples limpios valen más puntos que en cualquier otra parte del mundo. 38. Los mapamundis escolares de Corea del Norte muestran una sola Corea con Pyongyang como su capital. 39. En la capital está la Torre Juche, construida en 1982 para conmemorar el 70º cumpleaños de Kim Il-sung, creador del estado norcoreano. 41. Tiene 25.550 bloques, uno por cada día de vida de Kim Il-sung, es decir, 70 años multiplicado por 365 días. 40. Se estima que Corea del Norte tiene de 20 a 60 ojivas nucleares, con un rango máximo de alcance de 6.000 kilómetros. 41. En Corea del Norte está penado por la ley acceder a misiones de radio o televisión extranjeras. 42. El alimento tradicional de Corea del Norte es el kimchi, una mezcla de vegetales fermentados, donde el ingrediente central es la col o repollo. 43. Para poder ir a la escuela en Corea del Norte, la familia de los escolares debe proporcionar sus propios escritorios y sillas, además de pagar la calefacción. 44. Se estima que el salario anual promedio en Corea del Norte, según una estimación de 2013, es de 1.000 a 2.000 dólares. 45. Hay aproximadamente 25.000 kilómetros de carreteras en Corea del Norte, pero solo 724 kilómetros están pavimentados, es decir, el 2,83% de todas las carreteras. 46. El metro de Pyongyang está construido a 110 metros bajo tierra, siendo uno de los más profundos del mundo, y tiene puertas blindadas de acero. Esto es así debido a que fue diseñado como refugio antiaéreo. Además, es un metro-museum, con murales y esculturas. 47. El licor característico de Corea del Norte es el Sohu, hecho a base de arroz. Las marcas más conocidas son Kamhokno, de Pyongyang, y Rigango, de la provincia de Hangae. También consumen un licor de maíz muy aromático. 48. El aire de la capital de Pyongyang es uno de los más contaminados del mundo, debido al uso del carbón como fuente de energía. 49. En Pyongyang hay una catedral católica. Es la catedral de Changchung, construida en 1988. Es administrada por la Asociación Católica de Corea, y no está afiliada al Vaticano. 50. El Chondoyo es la religión tradicional de Corea del Norte, aunque no es oficial y es practicada en privado. Es una combinación de elementos del confucianismo, budismo, taoísmo, chamanismo y catolicismo romano. 51. En Corea del Norte los extranjeros no pueden hacer uso de la moneda local, el Won. Solo pueden pagar con divisas extranjeras. 52. La imagen típica de Corea del Norte en los medios de comunicación es la Plaza Kim Il Sung, situada en Pyongyang. Allí se realizan todos los desfiles y mítines oficiales. Es la doceava plaza más grande del mundo, con 75 mil metros cuadrados. 53. En la Plaza Kim Il Sung se encuentra la gigantesca biblioteca llamada El Gran Palacio de Estudios del Pueblo. En ella hay más de 3 millones de piezas, entre ellas 40 mil libros, manuscritos y otros documentos. Algunos incluso datan del siglo XIII. 54. El Monte Paektu, también conocido como la Montaña Changbai en China, es la montaña más alta de la península de Corea. Es una montaña volcánica de 2.744 metros, localizada en la frontera entre Corea del Norte y China. 55. Debido a que ha estado intacta desde el alto al fuego de la Guerra de Corea, la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur se ha convertido en una reserva natural, donde abunda la flora y la fauna. 56. Entre los museos más notables del país se encuentran el Museo de la Revolución Coreana y el Museo de las Bellas Artes de Corea, ambos en la capital. 57. Este país tiene una de las más bajas tasas de turismo anual, ya que solo lo visitan entre 5 mil y 6 mil turistas al año. 58. No cualquier coreano puede vivir en la capital Pyongyang. Esta ciudad está reservada para las élites y aquellos considerados absolutamente leales al estado. 59. Un caballo al lado mítico conocido como el Chojima es el animal nacional de este país y es el apodo de la selección nacional de fútbol. 60. Al igual que en Corea del Sur, los norcoreanos practican el arte marcial nacional del Taekwondo, el camino del puño y el pie, un arte de combate nacido hace 2 mil años. 61. La esperanza de vida de las mujeres en Corea del Norte es de 75,5 años, mientras que los hombres alcanzan en promedio 68,2 años. 62. El lago más grande de Corea del Norte está sobre su montaña más alta, el monte Paektu. Es el lago Tianchi, un lago de cráter volcánico, y se dice que alberga espíritus sagrados. 63. El Azor es el ave nacional de Corea, tanto del norte como del sur. 64. En Corea del Norte hay una estación de esquí de lujo, la estación Masigryong, situada en la cima de la montaña Taewapik, de 1,360 metros. Tiene la capacidad para acoger a unos mil esquiadores diarios. 65. En la capital hay un curioso edificio en forma de pirámide de cristal. Es el Hotel Ryujong o Edificio 105, llamado así por el número de plantas que tiene. Su construcción se remonta al año 1987, pero aún no se ha podido inaugurar. Por eso lo llaman el Hotel de la Fatalidad o el Hotel Fantasma. 66. El primer representante occidental de Corea del Norte en las relaciones con Occidente es un español, Alejandro Cao de Venaus Deleuze y Pérez. Incluso dispone de nacionalidad norcoreana. 67. En Corea del Norte los niños no tienen vacaciones de Navidad, sino vacaciones de invierno, en las que reciben los regalos de amor, que mandan para ellos los queridos líderes. 68. En este país no existe el divorcio, ni tampoco se aceptan preferencias sexuales distintas a las tradicionales. 69. Existen patrullas ciudadanas formadas por organizaciones cercanas al gobierno, que vigilan la vestimenta y apariencia de las otras personas. 70. Hay un sistema llamado Songbun, el cual consiste en una clasificación sociopolítica que determina tu estatus como ciudadano, basándose en el historial de lealtad de tu familia. Existen tres clases sociales, leales, vacilantes y hostiles. 71. En Pyongyang hay un arco del triunfo, similar al de París, pero algo más grande, por lo que es el arco del triunfo más grande del mundo. Tiene 70 metros de altura por 50 de ancho. 72. En Corea del Norte hay un prestigioso vino preparado a partir de moras, una especialidad de las montañas Paektu, el vino de moras de Paektusan. 73. En este país es muy apreciado el licor de serpiente amarilla, no venenosa. Una serpiente amarilla se deja macerar en alcohol al 60% y luego enterrada hasta activar los elementos medicinales. 74. El arte marcial coreano, llamado Taekyeon, nació en el norte de la antigua Corea, durante la dinastía Goguryeo. Es una mezcla de patadas, atrapes y barridos integrando acrobacias y música. 75. Una tradición en las bodas norcoreanas es la presencia de una gallina y un gallo vivos en la ceremonia. La gente pone dátiles y flores en las mandíbulas de las gallinas y chiles rojos en el pico del gallo. 76. En Corea del Norte se celebran varias fechas a partir del nacimiento de un bebé. Una es el Bag Il, a los 100 días de nacido. Luego es el Dolhavi, cuando cumple el año. 77. Los mejores restaurantes de Corea del Norte están en su capital, Pyongyang, y son pocos los norcoreanos que tienen acceso a ellos. Estos son el Ognyuwang, The Diplomatic Restaurant, Track One y The Friendship. 78. Todos los ciudadanos norcoreanos llevan un pin con las imágenes de los líderes y deben tener fotos de ellos enmarcadas en sus hogares. 79. En una boda, inmediatamente después de la ceremonia, los recién casados vestidos con el traje tradicional coreano, Hanbu, deben llevar las flores de su boda a las estatuas de los líderes históricos. 80. Es difícil obtener información de este país, por la dificultad para entrar y circular libremente. Sin embargo, parece que parte de su población lleva una vida normal, similar a la de los otros países del mundo. 80. Aquí hemos encontrado una foto de una bolera de Pyongyang. Aquí una camarera que parece preparar un café. 80. Ya hemos llegado al final. ¿Qué te ha parecido este país? Deja tu opinión en los comentarios. Comparte con tus amigos y familiares. 80. Y dale a like si te ha gustado. ¡Feliz día y hasta pronto! ¡Estoy bien! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!